No me parece cierre, ¿eh? ¿No? Ahora sí. Sí. El brillo es lo que me dice acá. Puto rostro, tío. No lo voy a aportar. Nada, nada, tranquilo. Ahora lo que parece es que aparezca el macho alfa por aquí. Nos deja todo llorando. Es sierra, ¿no? Sí, sí, es sierra. La sierrita, coño. Sí, tiene una mitad. Aquí, si se te arrima mucho, le abres el pital. Vale. No quiero que se abra el anzuelo porque... La esqueleto está terrible. No, no, tal, que claro. No hay trabajo, no hay problema porque no te tienen aquí. Hostia, pero es... Ah, sí que sierra, coño. Sí, sí. Tío, más, qué locas están. Por eso no te quemo. Vale, a ver si te lo que... Ya está. Está bien. Vean un poquito, vean. Puta marea, miren lo que hicieron. No, puta marea. Ah, ¿qué tal? No, cuando sube me jode. Y cuando baje acá a mí me jode. Miren. O sea, yo no tenía esos ojos. No, está más grande en la mía, pero la tenía clavada y se me fue. Ojo, dragón, tera, eh. Qué gorda, eh. Dragón, tera. Qué gordita, eh. El rosa, hay que meterlo.